Música Continuamos, continuamos con Dorsin Móvil, con Azcona Consultores, con Academia 41.3, con el Zoo de Santillana aquí, en Becavisión, la Batalla de la Cultura, otros dos equipos más. Un pequeño repasito cómo está la cosa, siguen con 88 puntos Fernando VI, el justo, de Fernando de los Ríos, y los 88 de primero de ESO, de Sagrados Corazones, de momento, salvo que algunos superen 88, de Sordor, ya pasarían directamente a la final. Y los otros seis equipos estarán con nosotros, la semana que viene, en una semifinal, que vamos a hacer a cinco preguntas, sin preguntas ya de Becavisión, a cinco preguntas. De momento, esos seis equipos serían los 81 puntos de tercero de la ESO de Torrebelo, los 80 puntos de segundo de bachiller de Torrebelo, los 78 puntos de las piquis de Marquer de Santillana y Manuel Gutiérrez Aragón, los 77 de casi, bueno, y luego tenemos tres equipos empatados a 77, que son casi los pequeñitos de Fernando de los Ríos, de Fundación, que acaban de competir ahora de cuarto de la ESO, Marquer de Santillana, y Cervantes Geniales, de segundo de primaria, empatados a 77. 76, Damián de Molocay, de primero de la ESO, y 76, The Machines, de Sagrados Corazones, perdón, de sexto de primaria. Vamos con las preguntas, amigos, hoy, bueno, pues, ¿alguno de mayor quiere ser médico, alguno de vosotros? Ninguno. Bueno, podría ser una opción. Bueno, siempre yo veo más médico, por ejemplo, que en estas tierras del norte, que Torero, que hay menos, pero uno tiene mil formas de ganarse la vida. Ellos son tres, estamos sobrados, a veces nos juegan mal a pasar, la verdad que nos pasa, pues, la salud, las ocupaciones, pero es lo que hay. Tres, pero vamos a por todas, ¿eh? ¿Estáis preparados, fuertes, con ganas? Claro que sí. Ellos son de primero de primaria, los más pequeños que han venido a competir. Primero de primaria de Torrevelo, y son Guillermo García. ¿Quién es Guillermo? Enséñalo, soy el dedo, que se te vea. Guillermo soy yo, García. David Marcos, que es el hombre, David Marcos, en principio, es el que va a atender los rebotes, ¿no? Las segundas oportunidades, y forma parte del equipo, por supuesto. Y José Ramón García, que ya tiene el dedo vino él, porque es que tiene un problema así en el codo, y le tiene que estirar, porque no puede doblar bien. Y le mandamos un recuerdo a Pablo, pobre que no lo podría acompañarnos, y que si pasamos, vamos a pasar, vamos a pasar a la siguiente eliminatoria para que pueda estar Pablo con nosotros. ¿Os parece bien? Es un buen motivo. Bueno, estamos entre Pinto y Valdemoro, vamos a ver. Sexto de primaria, chicas de Sagrados Corazones, ¿os veo un poco tensas? No, no, mira, si tienen buena cara, fantástico. Oye, han dado buen resultado los equipos que traen tres muchachas y un chico. Las tienes dominadas, vienes aquí con un dominio absoluto, pero lo vemos ahí complicado. Son Almudena Cuadrado, muy buenas, Celi Agüeros, Juan Fernández, que actúa de portavoz, muy buenas Juan, lo tenemos claro quién es Juan, no hace falta que levante la mano, ¿vale? Aún así lo hacemos. Y Mariola Gómez, que va a ser, además, vas a ser tú la que dibujas, Mariola. No. ¿Quién iba a pintar? Pintas tú, perfecto, Celia. Bueno, bueno, yo creo que no es difícil. Vamos con las preguntas. ¿Empezamos con los pequeños? Venga, los cedemos ahí al testigo. Chicos, 20 puntos, así, por empezar, ya están en el bolsillo. Lo dejamos aquí, nos plantamos con 20, no nos dan, tenemos que contestar alguna. Con 20 no llegamos. Vamos a ver. Tenéis que necesitar los bolis ahora, ¿eh? Vamos con un problema. Tengo un billete de 50 euros. Un billete de 50 euros. Bueno, no está mal, pues ya nos podéis ir con él, lo paso un día. Dos de 10 euros. Y tres monedas de un euro. ¿Cuánto dinero tengo? Dice la cartera de otro. Entonces tengo un billete de 50, ¿de acuerdo? Dos azules de 20. Y tres monedas de un euro. ¿Sí? Os dejo ahí operar. Doctores, si me vais a decir, pues tengo la cartera a tope. Podéis hablarlo, no levantéis el brazo, que si no tenemos que ir a la segunda oportunidad con Azcona, que Azcona nos ayuda, nos da esa segunda oportunidad. Y, pero, no lo necesitamos. ¿Habéis operado, chicos? Sí, sí, no. Uy, qué rápido. Estabas en otras ocupaciones, tampoco vamos sobraos. ¿Tú lo tenéis ya claro? Sí. ¿Todos los euros que tenemos? Sí. Pues, ¿cuántos euros tenemos, chicos? 73. Es que es con cambio. 73 euros. No nos sobra ni uno. Y para la vuelta, las abuelas siempre suelen decir, la dicen, 54 con 26. Y los tienen los 26. Es un síntoma de la gente que tiene una cierta edad y ya tenemos cambio. Hasta entonces no lo guardas. No, cautiva. Sí, señores, 73 euros. Claro que sí. Toma ya. 30 puntos y 73 euros. Mirad que no se os caigan, ¿eh? O que no os los roben. ¿Vale? Los 73 euros bien guardados. Que si no, con la devaluación nos quedamos en nada. Vamos con vosotras. Preparaos. Y vosotros. Con todo el equipo. Francisco, ¿cómo denominamos los objetos que no dejan pasar la luz? ¿Qué cosa tan difícil? Sexto de primaria. Ya está. ¿Francisco? Vale. ¿Qué? ¿Cuál es la solución? Opaco. Francisco, opaco. Sí, sí, sí. Eso es como me llamo yo. Opaco. 30 puntos. Uf, ya pasó el primer así de trago, ¿verdad? Ya es como decir, bueno, ya he hecho ahí y tal. Y si me voy y no sé ninguna. Ay, qué compromiso. Señores eminentes de la mesa de allá. Torrebelo. Oye, os encanta el colegio, ¿verdad? Es igual ir al colegio. Es lo mejor. No hay nada en la vida mejor que ir al colegio, ¿a que no? Ni la play, ni nada. Es súper aburrido. O sea, el colegio es genial. ¿A que sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Hombre, ya os veo yo. ¿Cuántas...? Uf, esta pregunta... Cuidado, ¿eh? Tenéis que operar igual, ¿eh? ¿Cuántas patas y orejas tienen seis gallinas? ¿Cuántas patas y orejas? Tienen seis gallinas. Me hace gracia como me miráis. ¿Seis? Seis gallinas. Yo cojo seis gallinas. Las pongo ahí, ¿vale? Seis. Y tengo que preguntar. Todo el mundo calla, ¿eh? Por favor. Los chicos están compitiendo. Y tenemos que saber cuántas patas y orejas tienen seis gallinas. ¿Vale? ¿Estáis pensándolo? ¿Cuántas patas tienen seis gallinas? No es complicado ni nada. Yo cuento... Os voy a dar una pista. Tienen las mismas patas que alas. Lo de orejas es broma, ¿eh? No tienen orejas. ¿Tienen oído? Tal vez. Pero orejas no. ¿Habéis visto alguna gallina con orejas? No, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuántas patas tienen seis gallinas? Marcos. David. David Marcos. José Ramón García. Y Guillermo García. Tenemos las patas que tienen seis gallinas, chicos. Con las que hacemos caldo. ¿A ver cuántos días podemos comer caldo? Os voy a dar tres segundos. Cuatro segundos. Pensadlo ahí. ¿Cuántas patas tienen seis gallinas? Cuatro. El doble que cresta, ¿sabes? Seis. Cuatro. Claro. Es que son muy pequeñitos. Son de primero y de primaria. No, cuatro. Chicos, me dais la solución. Cuatro. Seis. ¿Vosotros cuántas patas creéis que...? Os podéis hasta ver. Es decir, no lo sabemos. No lo queremos contestar. No lo queremos contestar. No lo queremos contestar. O podéis decir, sí, ese número. ¿Sabéis cuántas patas tienen seis gallinas? Si voy a una zapatería, les tengo que comprar chanclas a las gallinas. Doce. Doce. Seis gallinas tienen doce patas. Dos. Doce patas. No. Doce patas. No. Doce patas. ¡Doce patas! Doce patas. Sí. Doce patas y orejas. Orejas no tienen. Porque como no tienen gafas, ¿para qué quieren las orejas? O sea, no tiene sentido tener orejas. Un animal que no lleva gafas. Doce patas. Que sí, doce patas. Seis gallinas. Tienen doce patas. Seis gallinas tienen doce patas. Sí, señor. Orejas todavía no se las hemos puesto, pero estamos en ello. ¿Vale? ¿Cuándo decimos que un ángulo es agudo? ¿Cuándo decimos que un ángulo es agudo? No se lo digáis vosotros. Para teneros ahí, no se lo digáis porque entonces son rivales y claro. ¿Cuándo decimos que un ángulo es agudo? Cuando mide menos de 90 grados. ¿Vosotros estáis de acuerdo? Sí. ¿Le dejáis contestar eso? Sí. ¿Y recto? ¿Si es así recto? ¿Cuánto mide? ¿Eh? ¿90 grados será curvo? ¿Si es recto? 90 grados, que sí, que sí. Que son los grados. No es recta. Chicos, tercera pregunta. Fantástico. Atentos. Enfocadme a mí así. Mirad como para acá vosotros, como que estáis atentos a la pregunta. ¿Vale? Bien. Si la hembra del toro es la vaca. Eso lo sabíais, ¿no? Bien, bien. Fácil. ¿La del gallo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la hembra del gallo? La gallina, ¿no? Bien. Bien, correcto. Pero yo os voy a preguntar cómo se llama la hembra del caballo. ¿Qué es lo que se llama la hembra del toro? ¿Es complicado? ¿Es complicado? Pues... Lo pone en el libro de la gallina. Pues el ternero... ¿Yegua? ¿Lo dijo? ¿Lo agradezco? A ver. ¡Yegua! ¡Yegua! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va a ser la yegua? Escúchame. Escúchame. ¡Que sí que es la yegua! ¿Seguro? Prestad atención. La pregunta que no habéis oído bien. Mirad. La hembra del toro es la vaca. ¿De acuerdo? Sí. ¿La del gallo? La gallina. Bien. ¿Qué sí que es la yegua? Pues es la yegua. Ahora que está tan seguro, tan seguro él de la contestación, pues vamos a reclamar. Hay empresas que quieren que su nombre esté junto a la cultura, a chicos que estudian, que se divierten además con la cultura y que son el futuro los chicos que van a llevar pues las responsabilidades en esta región y en este país y en este país y en el mundo. Por supuesto. Pues bueno, que una empresa de estas de seguros que diga, oye, la respuesta es segura, pues te la damos a ti. Seguros no sé quién, la respuesta es segura. Pues os ponéis en contacto con Vegavision y dicen, oiga, yo quiero que el anagrama, el logotipo de mi empresa figure al lado de los chicos que más estudian, los chicos que están todo el día ahí con sus libros y que son el futuro. ¿Cuál es el río más largo de Tanzania? Que no, que es broma, de Tanzania no. Vamos, ni nos los tenemos. ¿Cuál es el río más largo de África? De África, son de sexto de primaria. El río más largo de África, silencio absoluto, vosotros no se lo he hecho viste a poco esta, donde puede beber una yegua y miles. Vamos, puede estar bebiendo yeguas hasta que nos acabe el río. El río más largo de África. El nilo. ¿Lo tenemos? El nilo. Ahí, empieza por A. ¿Queréis rebotear o os tenéis? Sí. Acertasteis, hombre. Era el nilo, sí señor, el nilo. Fantástico. Cuando os he dicho lo de Tanzania, he dicho, a ver, decidme los tres ríos más importantes de Tanzania, para que la gente ahí, vuestra abuela que nos está viendo, mira abuela, tú ahora coges tres cosas inventadas y el que no lo sepa dice, mira cómo saben esos chiquillos. Lo sabe, dice, mal. Pero entonces cuando dice, la posesión en la tele, dice, hoy el Barça ha tenido un 74% de posesión. Dice, ¿y quién lo estaba contando? Nadie, pues te lo crees. Pues tú llegar y diré, no te quedas, no te quedas. No te quedas. Y dice, mira cómo sabía, cómo sabía. El que sepa dice, no tenía ni idea, pero bueno. Cuarta pregunta. Difícil esta, eh. Esta no os lo pongo fácil, esta vamos a pillar. Aquí esta, solo hubo uno que la acertó, pero ya estaba jubilado. Repitió guardería dos veces Pero esta la supo Vamos por ello ¿Qué número par hay Antes y después Del número 30? Son diferentes, claro El número par anterior y posterior al número 30 Perfecto ¡Háblalo con ellos! No me digas nada Y cuando lo tengáis El equipo funciona Os veo 32 y 28 Esperad un momento, hay que pensarlo más ¡Que sí que lo es! Bueno, bueno, pues la verdad es 60 Es que yo soy de letras Me tienes que comprender, me cuesta Entonces lo tengo que leer, pensar Me has dicho 32 y 28 Y yo tengo apuntado 28 y 32 No te la puedo dar por buena ¿Me entiendes? ¿O no lo entendéis? ¡Que sí que es! ¡Que sí! ¡Cómo no! ¡Fantástico! ¡Fantástico! 32 y 28 Cuarta pregunta ¡Uf! Cuarta pregunta Que estamos acabando ¡Vamos ahí! ¿Cuál es la primera persona del singular Del pretérito perfecto simple Del verbo decir? Os repito Primera persona del singular Pretérito perfecto simple Del verbo decir Los verbos ¿Cuántas veces los habremos copiado? La gente de nuestra generación Los que ya tenemos más pasado que futuro Antes era otro sistema la enseñanza Antes existía dos tipos de enseñanza Había una que era copiarlo muchas veces No sé, bueno, igual estaba bien La cosa del procedimiento Y la otra era el castigo corporal Que como no había psicólogos Pues se desestresaba el profesor Y tú andabas como más listo Tenías como más riego Venía con la vara y ¡zasca! Y decía Y tieso Te ponías bueno Como una vela De eso hubo grandes goceadores españoles Con los niños de mi edad Te pegaba el profesor Te pegaba tu madre Alguna cosa Tu hermano mayor Que llegabas a un ring de goceo Y decías Soy de fiesta Solo uno me pega Tres Lo tengo hecho Primera persona del singular Del pretérito perfecto simple Del verbo decir Yo digo Yo dije Yo dije Habéis consensuado Es una ¿Cuál es nuestro amor? Dije o digo Yo dije Donde dije dije Digo Diego Dije Yo dije ¿Habéis dicho? Yo dije es la primera pregunta Quinta pregunta Guillermo ¿Qué tal estás? Bien Perfecto Ahí estamos Muy bien Guillermo Te veo ahí a tope David Bien Sí ¿Seguro? Que sí Eso no tengo yo ninguna duda ¿Dónde vives tú David? En Miengo ¿En Miengo? Entonces claro ¿Cómo no vas a estar seguro? ¿Seguro que vives en Miengo? Que sí Quinta pregunta ¿Qué articulación nos sirve para doblar la pierna? Por el sitio ¿Qué articulación nos sirve para doblar la pierna? Son de primero de primaria Rodilla Estos niños en primero de primaria no empiezan a sumar Sin llevadas La rodilla No te voy a preguntar porque me vas a ofender Sí, sí, sí La rodilla Y seguro, seguro Ni te pregunto ni lo miro A ojos ciegas Sí señor, la rodilla Que normalmente Los monos la doblamos hacia atrás Hombre, siempre hay alguno que la dobla así un poco retorcida Pero normalmente La rodilla Perfecto Quinta pregunta ¿Qué tipo de adverbio es después? Ahora no Después ¿Qué tipo de adverbio es después? Eso hay que hablarlo Esto no se puede tomar las decisiones A la ligera No podemos De tiempo Vale, vale Vas al mismo peluquero que yo, ¿no? Sí, 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 sí Lo que es que yo esta semana no he ido Esta semana no he ido, Juan Pero ¿a cuál vas tú? ¿A dónde vas a la peluquería? A la peluquera Díguese, Juan A mí es que me ha dejado las puntas más largas Pero estamos en el mismo barco ¿Qué tipo de adverbio es después? De tiempo ¿De tiempo bueno o de tiempo malo? ¿Se lo vamos a dar por buena? ¿Se lo vamos a dar por buena? Sí, se lo vamos a dar por... Cuidado ¿60? Bájate porque es que te puedes caer Pero si tú estás empeñado en subirte No hay ningún problema Yo hablo con Par de Santayana Que os vamos a dar unas entradas del Zoo de Santillana Precioso ¿Habéis ido últimamente por el Zoo de Santillana? No Sí, de excursión con el colegio Pues vais a volver Fantástico Bueno, pues mira Mira ¡Ay! Te hemos pillado en una Te hemos pillado en una Fantástico Porque ese día estuvo malo Y no pude ir Claro El Zoo de Santillana Está fantástico ¿Vosotros habéis ido últimamente por el Zoo de Santillana? Pues os va a encantar Una maravilla Tiene de todo Animales pequeños Grandes Muy grandes Luego os contaré una anécdota que me pasó en el Zoo de Santillana De cuidado Todavía hay los que estaban detrás de mí Están corriendo con el león Vaya broma Como siempre está uno Pues un poco a veces se enreda A pesar de tener cierta edad Pues a veces pasan las cosas Sexta pregunta A vosotros, ¿no? Vamos A ellos A vosotros Vamos con la sexta Vamos a por ello ¿Cuántas letras Tiene la palabra? Igual la tenéis que escribir Escarabajo patatero Toma cuentas Escarabajo patatero Para que veáis que me fío de vosotros Para que veáis que me fío de vosotros Que en el banco tenían el boli atado Y yo os le doy suelto Para que veáis O sea Que fiabilidad tenéis Si vas a dar cualquier caja de ahorros, banco, lo que sea El boli está matado Pues ahí, suelto Al turun-tun-tun Escarabajo patatero Tiene un número de letras Hay que contar Zar, 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 zar No, no, tranquilo Que yo espero, hombre Que la suma El escarabajo corre y se mueve No es fácil contar Eso es El consenso total De David 17 Esperad Vosotros hablarlo ¿Ya lo habéis hablado? Guillermo, lo tenéis todos hablado No A ver El equipo Funciona en que Llegan una respuesta Se ponen de acuerdo Y decís Estos Si lo tenéis Y en el momento que lo tengáis Todos ¿Eh? ¿Eh? No Abajo Mirad abajo Y vamos a ver Cuántas preguntas Cuántas palabras Perdón Palabras no, letras Palabras Palabras tiene Guillermo David 18 Poneros de acuerdo Darme una 17 18 La que me digáis 18 Guillermo ¿Se la damos por buena? Sí Vale 18 Vamos con la sexta Copiar Ahora sí vais a utilizar la hoja Viva el boli En dos días de vacaciones Pasado mañana Ya solo clase por la mañana In the morning Que dicen los ingleses Bueno para ellos siempre es por la tarde Bueno siempre hace malo Dos tercios Menos Cinco sextos Más Tres medios Ahí te veo bien Guillermo Copiando Por si no se lo saben Los das una pista Bien Dos tercios Menos cinco sextos Más tres medios ¿Vale? Mientras yo le cuento a la gente Operáis Solos Público Silencio absoluto Por favor ¿Quién es? Azcona Consultores Decíamos que Has tenido problemas económicos Estás en la ruina No solo has perdido Vamos a colocarnos un poquito así aquí La mesa Sino que Perdona Mira echalo así un poquito así para atrás Y la dejamos colocada Y tienes una importante deuda No solo te has quedado sin ningún bien Sino que además acumulas una importante deuda Ha sacado el gobierno recientemente La ley de segunda oportunidad En la cual puedes borrar todo tu pasado Y empezar de nuevo Azcona Consultores La primera consulta es gratuita Ellos llegan Estudian tu caso Y dicen Mire Nosotros le proponemos esta solución Azcona Consultores 942 180 181 Y si quieres iniciarte en el mundo de los negocios Hombre si queréis comprar un teléfono Con asistencia técnica Una tablet Un dron Que ahora también venden Una funda Y hay nueve Ya tienen nueve tiendas Y en breve Dos más El mes que viene Otras dos más Dos sin móvil Nadie te va a contar nada Hoy en día es la franquicia Más real Seguramente más económica Y posiblemente Con más posibilidades En la cual Llegas Ves el funcionamiento Estás con ellos un mes En la propia tienda Trabajando Viendo cómo funciona Viendo los números reales Y digo Oye Me sale rentable Yo quiero abrir Chicos Consensuamos un poquito más bajo Yo quiero abrir Una tienda en Santander De dos sin móvil Voy aprendiendo Miro mi local Ellos me ayudan Me enseñan cómo funciona todo Y empiezo a trabajar Con mi propia tienda En un negocio Emergente En Laredo Muy breve La semana que viene Abre ya en Santoña Corrales Reynosa Dos sin móvil Apuntaroslos Lo podéis ver en Google En redes sociales Dos sin móvil Negocio Boyante Vamos Con esas fracciones Que teníamos Dos tercios Menos cinco sextos Menos tres medios Me da igual que lo le deis Normal O simplificada Se ha abierto el debate Entre las chicas Y Juan De sexto de primaria De Sagrados Corazones Vamos con la Solución Dos tercios Menos cinco sextos Más tres medios La solución Que me dais Es Nos ascenemos Os ascenéis Es una sabia decisión Cuando uno no está seguro Y sobre todo Con la puntuación Que lleváis vosotros Es una sabia decisión ¿Vale? La respuesta era Ocho sextos O simplificando Cuatro tercios ¿Habéis llegado Algunos allá? No Vale Perfecto Hay que poner muy bien ¿Eh? Vamos chicos Vamos muy bien Setenta puntos Nos quedan dos Nos quedan dos Podemos entrar a la final Directamente Porque con dos de diez Nos vamos a noventa Y seríamos primeros Con permiso de ellos ¿Vale? Y ahora exigimos Voy a colocar aquí Exigimos Absoluta discreción ¿Vale? Séptima pregunta ¿Durante qué periodo del año Se caen las hojas De los árboles De hoja caduca Claro Los perenguis No ¿Durante qué periodo del año Se caen las hojas De los árboles La mesa Os la damos por buena Sí señores Otoño Otoño Durante el otoño Se ponen marrones ¿No? Y luego se caen Sí El frío Las dejas ¿Y durante qué periodo Vuelven a brotar las nuevas? Los brotes verdes Que decía el señor Zapatero ¿En qué periodo salen? Creo que es En otoño ¿En otoño se caen? ¿Y en qué periodo salen? ¿Eh? En primavera Sí señores En primavera Pero esta no suma Esta era cosecha propia Chicos Séptima pregunta El Ebro nace en Fontibre Cerca de Reynosa ¿No? Decían Pasa por Logroño y Zaragoza Desemboca ¿En qué localidad Desemboca el río Ebro? Y no me vale provincia Fácil, fácil ¿Habéis estado allí? ¿Vosotros? ¿Donde desemboca el Ebro? Comiendo callos Que es lo típico de allí Así Uno va a esa postura del Ebro Y come callos de vaca Es lo más típico Yo estaba en ocasiones Y allí Hay callos con ternera Callos de todo lo que quieras Es muy típico Vamos Que si le llegas allí En la donde desemboca el Ebro Y le pides un plato de callos El tío te va a mirar así como Me han dicho Me han dicho Me han dicho un presentador de la tele Que es típico de aquí Típico de los callos De donde desemboca el Ebro No os sorprendigáis No son típicos Hay otra cosa que es mucho más típica Pero mutis No los dispistas Chicos Ay, 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 ay Tres Cinco segundos Os doy Para que veáis la solución El Ebro Desemboca Ah, sí Me permiten Me permiten La solución es O localidad O provincia Tenemos la provincia Y la localidad Vale Podemos contestar Las dos Se admiten por buenas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y nos vamos A la desembocadura del Ebro Que está ubicada en Valencia La comarca La llaman Uldecona Vale Está al lado Pero tenemos que ir al rebote Si queremos ir al rebote Porque Quietos La respuesta correcta El Ebro No desemboca en Valencia Ni en Cullera No desemboca en Valencia Tampoco son típicos los callos Entonces Ahora vosotros decidís Si vais al rebote Porque teníais en duda Una y otra Dicen Oye, pues Nos podemos arriesgar con esta O si preferís Solo hay un punto en juego Podéis ir al rebote ¿Tenéis duda entre dos? Si tenéis duda entre dos Yo iría al rebote Si no tenéis ni idea No tiene nada que ver Pero si tenéis duda entre una y otra Yo lo diría ¿Vale? Chicos No os puedo dar más tiempo Decidme El Ebro nacía en Fontibre Se lo sabíais, ¿verdad? ¿Dónde desemboca el Ebro? En Cali ¿Os asstenéis o contestáis? ¿Dónde decimos? En Cataluña En Cataluña ¿Os asstenéis o contestáis? ¿Contestáis? Nos asstenemos o contestamos Nos asstenemos porque Luego en la del dibujo Juan Nos asstenemos Nos asstenemos ¿Os asstenéis? Sí Habéis pensado en Cataluña, ¿no? Sí Sí, es en Cataluña Pero no Pero no os pregunto Comunidad Autónoma Os preguntaba Provincia O localidad Desemboca en Tortosa ¿Vale? En Deltebre Formando el Delta Que está en Tarragona En el sur de Tarragona Ya casi en Castellón Cuando vas a entrar casi En la provincia de Castellón En Tortosa Desemboca el Ebro Vamos bien Vamos bien Eh Octava pregunta Octava pregunta La tele ¿Habéis visto la tele? Bastante Muy bien Vamos con la pregunta ¿Qué días Emitimos La batalla de la cultura? ¿Qué días pone Vegavisión La batalla de la cultura? Aunque me digáis uno Me da igual Soy muy pequeñitos Con lo cual Me tenéis que decir No, perdón Tengo Días Que repone ¿Qué días pone? Os podéis abstener, ¿eh? Podéis decir No contestamos Y no restamos nada ¿Vosotros estáis clasificados? De momento Mirad Os voy a dar una pista Os voy a dar una pista Otra Si contestáis Si no contestáis Sois primeros Si os abstenéis Si contestáis mal Podéis ser terceros Depende del dibujo ¿Vale? Vosotros tenéis 90 puntos Si no contestáis Sois primeros ¿Vale? Si contestáis Y me lo decís mal Restaríamos dos Nos quedaríamos con 88 Empataríamos con otros dos equipos Y si vais al rebote Y lo hacéis mal Nos iríamos A restar tres Nos iríamos a 87 Seríais terceros Luego Salvo que lo tengáis muy claro Cuando se emite la batalla La cultura Lo mejor es callaros Decir No contestamos Si no contestáis Sois primeros No contestamos ¿No contestáis? Es una sabia decisión ¿Vale? No tenéis por qué arriesgar No obstante Yo os lo voy a preguntar Y ahora ya fuera de concurso Claro, porque Son muy pequeñitos Y ahora ya sabéis jugar Entendéis verdad La jugada Que no juegamos con ellos Es decir De ser primeros Entren y caigan a terceros ¿No? Habéis hecho muy bien ¿Pero sabéis cuándo se emite La batalla de la cultura? ¿Cuánto? ¿Qué día se emite? ¿Cuánto? ¿Qué día lo da la tele? No sé ¿No lo sabéis ninguno? Los jue... Ves No, los juegoles Es un tiempo Que han puesto la semana ahora La semana pasada Lo aprobó el gobierno Sí, sí Miercoles ocho y media Jueves dos De la tarde ¡Ay! Mira, mira De la vez he salvado Oye, habéis hecho Muy buen concurso Fantástico Fantástico Vamos con la pregunta Vuestra 80 puntos Si acertamos 80 puntos Nos meten en la semifinal Os veo la semana que viene por aquí Si acertamos Si fallamos Sale el molondongo Y ordeno las cuellejas Me tenéis que dar Al menos Nombrar Dos patrocinadores De la batalla de la cultura Dos patrocinadores De la batalla de la cultura Un imposible Lo tienen complicado Está complicado Está complicado Mutis Mutis Chicos ¿Estáis ya en condiciones De decirme uno? Sí ¿Cuál? Academia 41.3 Por ejemplo Y dos sin móvil 80 puntos 80 puntos 80 puntos 80 puntos vosotros 90 puntos vosotros Fantástico Nos vamos a dibujar Vamos a dibujar Buf Lo veo complicado los dibujos Voy a poner aquí ¿Quién dibujaba de vosotros? Pequeños ¿Seguro? Claro ¡Jo! ¿Cómo? La duda Vamos La duda Os voy a traer La pizarra Lo tienes bien claro Aquí el fantástico Pablo Iglesias Que nos habían hecho Mirad Si quitamos Los adornos Se ve a Pablo Esto era el logotipo O el anagrama Como quieran llamarlo Se veía perfecto Que era Pablo Iglesias Mariano Rajoy ¡Ay! ¡Ay! Mariano Rajoy ¡Ay! Nuestro amigo El Defonso Calderón Que es el representante Del PP en la ciudad Cuando lo vea Digo ¡Ay! Confundir a Pablo Iglesias Con Mariano Rajoy Vente para acá Don Guillermo ¿Era Guillermo el que dibujaba? No, yo Ah, vale Vente para acá David ¡Quieto! ¡Quieto! Que estás atado ¡Quieto! Quieto Que tienes el micro Espera No, ¿quién no tiene micro? Guillermo ¿Qué tal dibujas tú? ¿Le dejamos a Guillermo dibujar? Venga Sí, pero sí Dibuja Guillermo No te preocupes Si estáis clasificados Si sois primero Si da igual Si el dibujo solo es por entretenerse Vamos a ver Esto es un rotulador ¿Vale? Cuidado que es eléctrico Y a veces da calambres Ten cuidado que... Si es eléctrico Sí, si es eléctrico Te voy a enseñar lo que tienes que dibujar ¿Vale? Tienes que dibujar Esto ¿Lo ves? En cuanto pose el bolígrafo Perdón, el rotulador Podéis empezar a decir Una rana Un tiburón con alas Cuando quieras Guillermo Puedes dibujar ¿Llegas bien o te aupo? Llegas bien Perfecto Lo veo fantástico A mí me parece que ya lo tenéis que saber Pues está muy bien Un castillo Pues sí, es un castillo Es un castillo Castillo Claro Es un castillo Claro Calla esto un poco Oye Es fantástico esto que dibujan los más pequeñitos Porque para la cámara se ve perfectamente Ustedes en sus casas lo ven No lo tapan con el cuerpo Es fantástico Y es un castillo Le ha afectado un poco Están un poco en ruines Porque es un castillo medieval Ya está un poco viejo Pero bueno ¿Quién de vosotros dibuja? Celia Celia Te va a tocar venirte conmigo Vamos a llevar la pizarra para allá Mira el castillo Mira el castillo fantástico que nos ha hecho Guillermo Y no le quieres dejar dibujar Guillermo vas a ser pintor ¿Cómo que no? Pero pintor de gotelé y eso O sea, no de cuadros No hace falta De momento igual es más rentable ¿Futbolero eres? ¿De qué equipo eres Guillermo? Ajá, bien, bien, bien Yo soy de la Yo soy de la Goncillo Que es un equipo de Riojano Que no conoce a nadie Así nadie te burla Nadie dice Ah, pues perdió la Goncillo No lo sabe nadie Como que da la Goncillo Ya está Por ejemplo ¿Vale? Ay, el dibujo Dibujo 80 puntos fantásticos Tienes que dibujarme esto ¿Ves lo que es? A ver No lo entiendo A ver A ver No saber leer lo que pone ¿Qué pone? ¿Vale? Lo tenemos No Pero es ¿Por qué? Hay que decirlo Lo he escrito a mano Y mi letra es A mí para médicos Solo me falta El título La letra ya la tengo ¿Vale? Venía de serie Debe ser que lo que decían Los profesores con la vara Celia debe ser que no me dieron suficiente Igual tenía que Cuando ella ponga El rotulador en la pizarra Podéis empezar a decir cosas Cuando quieras, Celia Una tarta Ah, no es una tarta ¿Podéis decir cosas? Es que con la luz no vemos Yo no hablaría tan al detalle Pero bueno, como tú veas ¿Un helicóptero? Un helicóptero Un río Espera, espera Un avión Un coche de carreras Superman Tiene motor Tiene motor Un barco Cuchillo de car Ay, qué cerca Nos he estado Un minuto Que no veo Un piloto de carreras Está bien Claro Un piloto de carreras Un fórmula 1 Tiene motor Una moto Sí, sí Una moto Si se ve claro, Celia ¿Cómo no lo han podido saber? Una moto Claramente A ver, ¿qué es? Una moto Vale que se ha chocado contra un tren Vale Bien Pero yo he buscado la moto Porque ahora yo he buscado las vías Y ya el tren que la ha atropellado Es muy buena Es muy buena, Celia Claro O igual en una marca así Oye, igual es el futuro de las motos ¿Quién sabe? Era sorprendente Chicos, me pongo el atril Estoy volviendo loco A Roberto Darle muchas gracias, por supuesto ¿Habéis visto cómo volvemos a Roberto de loco? Para allá Con las cámaras Para allá Para acá Afonso Que le tenemos allí Que luego tiene que hacer todo el montaje Y los vuelvo locos Me bajarán el sueldo Como decía una señora Pensé yo Se le veía usted en la tele más pequeño Y yo digo pues No lo sé yo Con buenos ojos me mira usted La gente es amable Normalmente suelen ser amables ¿Vale? 80 80 puntazos Sexto de primaria Sagrados corazones Muy bien Os veo la semana que viene por acá La semana que viene Estamos en semifinales Hacemos la semifinal Pero luego ir a la gran final Os espero en ella Os he visto fuertes Os he visto bien Os he visto bien Vosotros Primero de primaria Pequeños Pequeños Cuando vengáis la semana que viene Estáis hasta más crecidos Lo verde lo podéis comer Como los omnívoros Lo verde también se puede comer Aunque eso normalmente Hay que respetar la cadena alimentaria Lo verde Se lo come ya la vaca Y luego yo El filete de la ternera Ya le aprovechamos más ¿Vale? Chicos Fantásticos Primero de primaria De Torrevergo Tres De sobraos La semana que viene No hace falta que vengan los tres Con que venga uno vale Y ya nos darán respuestas Para quedarnos hay más nivelados Para no arrasar Nos ha sobrado hasta el dibujo Habéis dibujado Al castillo ¿Qué te ha parecido? ¿Era fácil el dibujo O era complicado? Lo tenías claro Lo que ibas a dibujar ¿Verdad? Sí Fantástico Y vosotros con la moto Oye que lo viváis viendo Claro No las trazas Era un poco Celia A ver Celia es de letras Le han puesto este marrón Pues qué va a hacer La mujer Pues qué te crees Que cuando salen los toros El que recibe allí al toro Le hace ilusión No Pero alguno tendrá que hacerlo No va a estar el toro ahí aburrido Fantástico Chicos Todos Muy bien Muchas gracias a todos Estamos en la batalla de la cultura Cuarto programa La semana que viene Semifinales Tendremos ya seis equipos Pegándose por entrar en la final Dos directos que van a la final Y los seis de la semana que viene Que saldrán otros dos Para ir a esa gran final Muchísimas gracias Al zoo de Santillana Que ahora daremos una entrada Para cada uno Para que vayáis a visitar El zoo de Santillana Tranquilo No hace falta que te quites todavía el micro Ahora te lo quita Robert Que no quema Da calambre pero más tarde Tú ahora tú no te preocupes ¿Vale? Muchísimas gracias en su casa Por abrirnos otra vez las puertas Gracias por habernos elegido Y aquí Con Dorsinmóvil Con Azcona Consultores Con Academia 41.3 Y por supuesto Con Vegavision Y esta apuesta Que hace por la cultura Hasta la semana que viene Un aplauso a todos los chicos Claro que sí Un aplauso a todos los chicos Gracias a todos los chicos Y esta apuesta Y esta apuesta